¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días amigos. Esta mañana me encuentro aquí en el rancho trabajando amigos. Hoy me toca agarrar piocha y pala, pero bueno, sin antes que seguir amigos míos, hoy les quiero presentar a unos amigos por acá. Amigos, dos amigas y un amigo. Es que por acá está, hoy le presento acá, acá, acá le presento, aquí está, aquí está. Ella es Lola, ella es Lola amigos, ella es Lola, de verdad aquí anda conmigo en el rancho. A ellos les gusta cazar conejos, pero los conejos no se dejan. Así que aquí le presento también a Mako. Mako, ven para acá, Mako, Mako, vea, Mako, él es Mako, vea. Este es Mako, el de rojo es Mako, aquí está Mako, este es Mako. Ahí está Mako, ahí está Mako, aquí está Mako, está Mako, cámbame, Mako. Ella es, él es Mako, ahí está, Lucy, venga para acá. También hoy vengo a presentarle a Lucy, so que Lucy está más chiviarita por ahí. Lucy, cómame. Lucy, venga, allá está Lucy amigos, allá está Lucy, allá está Lucy la de blanco. ¿Dónde está? Allá está Lucy, allá está Lucy la de blanco, so que tiene miedo, aún no quiere venir, pensará que. Pero bueno, aquí estamos Lucy, vamos a ver si Lucy viene. Solo que, así es que amigos, aquí me encuentro, ellos me acompañan día con día. Vean ustedes, acá tengo a Lola, ella es Lola, vean. Esta es Lola y por allá tenemos a Mako, Mako, la de rojo, el color rojo, Mako. Y Lucy por allá, está Lucy la de blanco. Lucy, 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 ven, ven, Lucy, come. Lucy, allá vean, vean, mueve la cola, vean, vean cómo mueve la cola. Lucy, Lucy, mira. Quieren comer, quieren comer amigos, así es que vengan, vengan, les voy a dar, hoy les voy a dar de comer amigos, les voy a dar de comer porque, bueno no comer, les voy a dar unas salchichitas porque ya la tienen ganado. Porque aquí andan conmigo, así es que amigos, vamos duro, duro, así es que ellos son mis mejores amigos, mejores amigos que podría tener. Lucy, allá se fue Lucy, no te peles Lucy, 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 yo no sé por qué, yo no sé por qué tiene miedo. Pero vean esto, vean estos que están aquí, ellos no tienen miedo, vean, este es Mako, este es mi amigo Mako, este es un Mako. Mako, o sea que, esta mañana les presenté a mis amigos, Mako, Lucy y Lola, lastimosamente Lucy, Lucy no se deja, no se deja ver Lucy, por allá está escondido Lucy. Pero bueno, ya ni modo, les tengo que dar, les tengo que dar algo, espérense, espérense, espérense. Ahí, si les doy, Lucy, come, Lucy. Ahí, le tiramos un poco a Lucy por allá, y sí, sí, allá, allá, le tiramos un poco a Lucy, allá está ella. Lucy, come, allá llegó, Lucy. Oye, allá está mi Lucy, sí, Lucy llegó, Lucy, venga, venga, mija, venga. Aquí está Lucy, amigos, ya, ya se, casi me muerde, casi me muerde. Espérense, no, espérense, Lucy, allá está Lucy, amigos, allá está Lucy, 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 vean, ahí está Lucy. Ey, tranquilo, muchachas, tranquilo, me van a morder un chambre, tranquilo. Me quieren morder, ahí está Lucy, amigos, allá está Lucy. Bueno, yo creo que ya me voy, ok, vamos a dar un poco a Lucy, un poco a Maco y un poco a Lola. Así es que, de esta manera, ya me despido, amigos. Pues aquí, disfrutando la vida en el rancho, amigos, disfrutando la vida en el rancho, es hermoso la vida en el rancho, amigos. Más cuando te acompañan unos amigos, bueno, y aquí estamos, amigos. Aquí está Maco y ahí está Lola. Aquí está Maco y Lola y Lucy. Por allá anda Lucy. Ahora sí, Lucy ya se dejó. Allá anda Lucy, allá anda Lucy. La de blanco es Lucy. Lucy, cómame, vean. Ey, cómame. ¡Oh, mi dedo! ¡Oh, mi dedo! ¡Oh! ¡Oh! Pensaron que es una salchicha. ¡Oh! Ya, 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 tranquilo, ya. No pasa nada. ¡Oh! Pensaron que es una salchicha, amigo, y casi me devoran mi pobre dedito. Lola, Lucy. Lucy, Lola. Lucy, venga. Lucy, cama. Luchila. Ahí está Maco. Maco, ahí está el maquito. Bueno, amigos, gracias. Ahora sí ya pudimos ver a Lucy. Lucy es la de blanco, vean. Lucy, ahí está Lucy, ahí está Lucy. Pero no, se deja agarrar. Pero Lucy es un poco tímida. Pero bueno, ni modos, así es. Solo Lola y Maco por aquí andan. Aquí está Maco, vean. Este es el hombre de la casa. Bueno, amigos, gracias, gracias. Adiós. Cuídense mucho. Así, de esta manera arranco mi día de hoy. Así es que, de esta manera arranco mi día de hoy. Miércoles, saluditos por donde quiera que se encuentren. Recuerde, si eres de rancho, disfruta la vida a lo máximo porque es muy lindo. Vean, amigos, todo, 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 todo. Wow, qué hermoso. Aquí tengo a Lola. 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 Hi. Dice hi. Sí, hi. Hi. Bye, bye. Adiós. Llegó Maco, llegó Maco. Llegó Maco. Él es Maco. Él es el jefe de la casa. Así es que, vamos, duro, duro. Llegó Maco. Llegó Maco.